¡Vamos! Quiero más y mejor trabajo para mi pueblo y lo vamos a hacer y también vamos a seguir construyendo las escuelas y particularmente los jardines de infantes que son necesarios en cada barrio porque la Asignación Universal por Hijo, esa medida revolucionaria que hace a los nuevos tiempos de la justicia social bandera fundacional del peronismo y que nuestra Presidenta le ha actualizado estos nuevos tiempos y sabemos que gracias a Dios y a esta medida hay más chicos inscritos en las escuelas, más niños vacunados y por eso necesitamos ir readecuando todo nuestro sistema de salud y educación pública. La Matanza puede mostrar con orgullo cómo avanza para tener nueve hospitales en la Ferrer, en el que el otro día tuvimos la gran emoción de designarlo con el nombre nada más y nada menos que Alberto Barestrini como prueba del amor del pueblo de La Matanza. También decirles que con Gabriel Mariotto, este hombre que viene mostrando con grandes desafíos al cual la Presidenta y Néstor le han confiado en su momento, su capacidad de construir consenso, cómo él representa los valores de esa juventud que irrumpió en la política en estos tiempos donde la Presidenta y Néstor interpretaron fielmente esa vocación de la juventud de comprometerse, de participar, de asumir responsabilidades. Y él, Gabriel, se ha ocupado de trabajar intensamente para abrir canales de participación, para democratizar cada vez más la información. Y yo sé que va a honrar fielmente la posibilidad que a ustedes le confíe de ser el Vicegobernador que nada más y nada menos tome la aposta de Alberto Barestrini para que junto con Gabriel podamos seguir avanzando y haciendo progresar en esta segunda etapa del cambio, la Provincia de Buenos Aires, para que la Provincia deje definitivamente de ser el contrapeso del país y a partir de esta integración, Nación, Provincia y Municipio podamos avanzar día a día y cumplir todas las expectativas que ustedes tienen. Hicimos una caravana maravillosa anticipando el cierre de campaña, recorriendo los barrios del distrito de La Matanza y recogiendo el compromiso militante de cada ciudadano, cada balcón, cada techo, los compañeros, saludando al Gobernador, saludando a Fernando, con el profundo amor por el reconocimiento de una gran tarea que se llevó a cabo, el recuerdo permanente de Alberto Barestrini, la fuerza para Alberto en la recuperación en su distrito, con el profundo amor que tiene también su gente por Alberto y el gusto de andar transitando la Provincia de Buenos Aires sabiendo que la mejor campaña es la gestión. Esto tiene que ver con recobrar la mística, la fuerza en el proyecto nacional, pero que la obra que ha hecho Fernando en el distrito, Daniel en la provincia, conducido por la Presidenta de la Nación, tiene que ser validada en las elecciones de octubre. Nación, provincia y municipio tirando del carro todos para el mismo lado, los mejores cuatro años son los que vienen y le vamos a dar este gran triunfo a la Presidenta honrando la mirada estratégica de Veranube, de Perón, de Vita y de Néstor Kirchner.